La persecución Los propietarios de hoteles van a tener pérdidas Yo no me preocuparía por ellos Al final de las temporadas son millonarios ¿Apostarías por eso? Sí En las clases nocturnas que tomo Hemos estado estudiando el clima de Colorado En los últimos 100 años Y te tengo noticias Aquí sin Eva Y mucho ¿Todavía quieres hacer la apuesta? ¿Todavía quieres hacer la apuesta? Atención, clave 5X, encuentro Comuníquese con el grupo auxiliar Atención, clave 5X, encuentro Comuníquese con el grupo auxiliar Las llaves están ahí Matrícula de Texas Central, aquí la 142 Necesito unos datos sobre un vehículo Challenger Con matrícula de Texas Oscar Delta Charlie 539 Abandonado, puede ser robado La gran metrópoli de Bailey ¿Habías estado aquí? Debo haber estado distraído cuando pasé por aquí ¡Qué velocidad! ¡Me encantó Vietnam! ¡Debes estar bromeando! No, amigo Muchachos de 19 o 20 volando esas cosas Todo aquello era distinto ¿Sí? Todas esas mujeres No, no estoy hablando de las mujeres Estoy hablando del mercado negro Estoy hablando de los fármacos No costaban lo que cuestan ahora El único inconveniente era la guerra ¿Qué? Y algunos se quedan muertos, ¿o no? Ah, 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 a morir yo jamás Nunca habría ido sin asegurarme De que regresaría a vivo ¿Y cómo rayos sabrías eso? Bueno Hay personas en este mundo A las que nunca les pasa nada Sin importar lo que hagan Sí Seguro Seguro Debe ser divertido subirse en uno de esos Me dan miedo No tienes por qué Creo que es peor ese barco de pasajeros En el que quería subir Vamos, caminemos un poco hasta la mina Qué triste que no podamos pescar El agua está demasiado fría Volveremos en el verano No, pequeñita Este es nuestro último viaje La camioneta ya no puede subir esta colina Ya no funciona como antes ¿Podrás repararla? No No tenemos el dinero para hacerlo ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando te contaba Cómo subía y bajaba por estas colinas Día tras día buscando oro? ¿Sabes lo que es el oro? No hay más oro No hay más Sin oro No hay dinero Sabes que eres muy lista, chiquita Pequeñita Algún día podrás valerte por ti misma Yo no voy a estar contigo Si estarás Todo va a estar como hoy Como hoy No, no exactamente No como querés Seguiremos juntos en verdad Pero Solo aquí dentro Pequeñita 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 Vete ya de casa Tu hogar está en llamas Los niños se han marchado Todos menos uno Y esa es La Pequeña Peña Julián ¿Qué estás haciendo aquí? Te fuiste tan deprisa Que quería pedirte Para combustible Dame 10 dólares Solo tengo 10 dólares Escucha, nena Tengo que hacer un encargo Y una entrega Te regresaré 20 esta noche No podré pagar el almuerzo Necesito el dinero Deja tu almuerzo Ya estás demasiado obesa Gracias, mi amor El doctor Gillespie Le llamará esta noche Sí Sí le llamará Por nada Adiós Llegas tarde Otra vez Lo siento Yo también ¿Sabes qué pasa En un servicio de mensajes Si no contestan? ¿Entonces qué piensas Que debo hacer? Tú dime Dije que lo sentía Yo En verdad lo siento Las cosas no me salen bien Últimamente ¿Es tu novio? No Observe lo que sucedió afuera Me embaracé Y no sé qué hacer Lamento haberte gritado Está bien 12 de enero de 1988 Aquí unidad 34 reportándose a central Aquí unidad 34 reportándose a central Tenemos un 2310 en la esquina de Spencer con City Hall Repito Es un 2310 en la esquina de Spencer y City Hall Necesitamos que acudan de inmediato Atención comandante Riley No puede pasar Adelante Esta impresión se ve muy clara Sí No puedo tomarla aquí Me costará mucho trabajo ¿Por dónde salió el sol hoy? Larry Mi amigo pistolero ¿Conoces a mi hijo Dave? Seguro ¿Qué tal? Mucho gusto No creí que estuvieras trabajando en automóviles Le llegó el momento de cambiar de empleo Sí No te miento Me dieron cuatro meses de empleo Y ya podré irme de Boy Scout Ocho horas por día Cinco días a la semana No pude rechazarlo No te culpo Es todo tuyo El vehículo tiene las señas Y el número igual es al que buscas ¿Crees que haya estado aquí tanto tiempo? Desde octubre Parece que sí Aún no tenemos datos Pero tenemos muy buenas huellas Aquí no puedo identificarlas Las llevaremos a la cochera Institución de crédito Río Grande En cuanto a estas son cuentas del mercado de dinero Por favor no vayas a mezclarlas No lo haré Roger Hola Hola ¿Me cambió un cheque? Sí, es por año Sí, es que mi padre me lo envió ¿Tiene cuenta aquí? No, pero soy estudiante de la universidad local Tengo mi credencial y mi permiso ¿Vive por aquí? Bueno, acabo de mudarme Yo he vivido en Springs Pero el deporte de esquiar no es para mí Así que voy a comenzar el nuevo semestre Y ya tengo un departamento en Sheridan Yo vivo en Sheridan ¿En serio? Sí Entonces tal vez nos veamos en alguna ocasión Tal vez Uno Dos Tres Cuatro Quinientos dólares Se lo agradezco De nada Ah, si quiere abrir una cuenta Considere nuestra sucursal Gracias Adiós Disculpe Lindo, ¿eh? Solo si su cheque tiene fondos ¿Noticias? ¿A qué hora? 12.30 ¿Van a cubrir otras estaciones? Por supuesto ¿Lo harán? Bien, vamos para allá Gracias ¿Tienes tu licencia inmobiliaria? No, se acerca mi examen de meteorología Dos años de escuela nocturna Me alegra que se acabe Lo tengo, lo tengo Pondré un equipo improvisado por cada turno Si algo sucede Vamos a estar listos en solo dos minutos Fuerza en el aire ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quiere ser locutora en los noticieros? Sí, yo absolutamente ¿Me puede notar, por favor? Oiga, oiga Necesito un camarón Oye, es que ¿no te ofreces? No, no puedo ¿Winnie? Peter ¿Winnie? Winnie, Winnie, Winnie ¿No te gustaría ser locutora de noticias de accidentes? Ahora sí hablo en serio No ¿Alguien tiene un bocadillo, Charlie? ¿Por qué se acaban los bocadillos antes de las ocho? ¿Un bocadillo? ¿Es mucho pedir, acaso? Tenemos una perfecta huella del pulgar en el tanque Clarísima La enviamos y Washington regresó positivo con un Philip Hutchinson Solicitamos su expediente, pero no lo han enviado Bueno, nosotros no tenemos mucho todavía, pero sugerí la información Escapó de la cárcel de Texas ¿De por vida? ¿A los veintidós años? Sí Lo único que podemos esperar es que robe otro auto y prosiga Un chico malo, ¿eh? Sí Tal vez que ahora Enero 24 de 1988 Entra yo, chico ¡No! ¡No, no, por favor! ¡No! 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 ¡Démele! ¡Démele a la policía! ¡Policía! ¡Démele a la policía! ¡Policía! ¡Démele a la policía! ¡Oiga, ¿qué sucede? ¡Una ambulancia! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Ahora! Zebra 24 persiguiendo La Chevy Blaser pasó la luz roja Si hubo un sospechoso de asalto En la 44 y Sheridan No, no, no. No, no. No, no. 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 Conduce rápido, ¿no crees? No lo sé, solo iba por el camino. ¿No eres el nuevo sujeto que trabaja con Tom Jackdow en los remolques? Correcto. Tienes suerte de que te haya visto antes. Si la policía estatal te atrapa, te podrían arrestar. Y a propósito, el comisario me dio esto para Tom. Dice que es de los tres últimos remolques que le debíamos. Servicio de renta, ¿tú vas a verlo? Sí, claro, no hay problema. Nadie tiene suficiente dinero, ¿cierto? Es cierto. Ve despacio, ¿oíste? Emportes al supermercado Baker. Hay un posible 25-16 en plena acción. Yo estaba por aquí, pero no me di cuenta. Ya estaba volviendo a este hombre. ¡Smocky! Ponme al tanto. Intento de homicidio. Normalmente el banco debe enviar a dos personas. No a uno solo, con un saco lleno de dinero, porque ellos lo provocaron. Sí. Alguien me llevará en su auto. No me esperes, despiertan. Aprendí eso hace mucho tiempo. Papá, ¿alguna vez duermes? Tu madre y yo salíamos a cenar y... Sí, una vez policía, siempre policía. Correcto. Podría ser mucho peor la situación. Pero el sospechoso fue ahuyentado por este hombre, quien paseaba aquí con su perro. El hombre se dio cuenta de que algo sucedía, así que le gritó al sospechoso, quien tomó algún dinero. Hasta ahora no sabemos qué tanto. Este hombre lo vio escapar. ¿Qué auto conducía? El auto era una camioneta roja, o tal vez negra. ¿Quién es? Soy yo, Tom. ¡Ábreme! Un momento. ¿Cómo te va? Hola. Vimos la luz encendida. Hay una película horrible en la tele. Entonces me hicieron un bien, porque no pagué cable el mes pasado. ¿Y no puedes contratar algún otro servicio? Tom, lo siento. Quizás en la semana. ¿Qué tal un video? ¿Tienes algún video? No. La próxima semana. Ya me quiero ir a la cama. Muy bien. Nena, ya es hora de dormir. Oye, Tom. Espera un segundo. Escucha, lo siento. Yo no quise decir eso. No importa, está bien. Escucha, Mark. Lynn tiene una amiga. Y es muy atractiva. También le he hablado de ti. Y le interesas. ¿Por qué no rentamos un video y tenemos una fiesta? Te diré algo. Yo rento los videos y... y tú pintas mi camioneta. ¿Por qué hacer eso? Ese color está bien. Pues es que quiero cambiarla y se vería bien con una pintura nueva. ¿Tienes una lata guardada en alguna parte? Seguro. Café. ¿Te gusta el café? Sí. Qué loco. Sí, me encanta. No puedo creerlo. Ellos lo tenían. Lo tenían y dejaron que se escaparan. ¿Tienes olvidarte de eso? Lo puede pasar a cualquiera. Además, deberías estar pensando en otra cosa. ¿Ustedes dos no deberían estar en el hospital? Aún no. La obstetra dice que aún nos faltan dos semanas. No me llames a la mitad de la noche cuando pase eso. ¿Quiere decir que no vendrás? Tú sabes que no es cierto. Veamos esto. A menos que yo sea un lunático, había algo en una de estas... ¿FBI? Sí. Aquí está. El asalto al banco en Texas, el mismo móvil. Golpeo con una llave. ¿Philip Hutchinson? ¿Quién es Hutchinson? ¿Recuerdas el auto que encontramos? Sus huellas digitales estaban en él. Llamaré a Texas mañana. Necesito su foto. Quizá podamos identificar a ese sujeto. Por favor, Tom, mira esto. Oye, es café, café. Está horrible. No la voy a pintar de nuevo. ¿Y qué pasa si pintas el toldo de blanco, eh? Bueno, tengo algo de crema. Pintura del dosh. Quizá se vea bien. Sí, se verá bien. Yo voy a empapelarlo. Sí. Ella es Roxanne. Hable con ella de ti. Hola, nena. Ah, sí. Que tú eres el famoso amigo misterioso. Pensé que sería mejor que se conocieran antes del viernes. Tendremos fiesta el viernes. Y será en tu casa. Porque no te agradan las tabernas. Sí, es igual. Sí, ¿qué más da? Oye, escucha, no entiendas mal. Yo te dije que es un poco extraño. Pues no me pareció muy amigable. Sí, las chicas son amigables. Los chicos no tienen que serlo. Pero no es algo personal, nena. Yo te amo. Ya es hora. ¿Qué vas a hacer esta noche? Voy a ver la novela que he estado grabando. Hasta mañana, Frank. Oye, puedes ver tu novela cuando sea. Encontré esta nueva clase de aeróbicos. Ven conmigo. ¿Pero yo? Sí, ya te inscribí. Vamos, te invito. Le dije a la instructora todo sobre ti. Su nombre es Sharon. Deberías ver su figura. Pero ya tenemos que irnos. Tenemos 40 minutos. Frank. No aceptaré uno. No podría hacerlo. Nunca. Tammy, ya te inscribí. Pero no tengo ropa para gimnasia. Hay una tienda en el camino. Vamos. No, no, no puedo. No puedo tomar esa clase, lo siento. Aún en la preparatoria, inventaba excusas para no ir al gimnasio. Estás bromeando. Es tan sencillo para ti. Bueno, solo piensa que no es una competencia. Pero lo estoy. Siempre ha sido así y siempre pierdo. Eso es lo que no me gusta de ti. Siempre seguirás perdiendo si sientes lástima por ti misma. Vamos. Vamos. Bien. Es tu vida. Esta es la dirección. Sí, adelante. Querías verme, Mike. ¿Qué pasa? He estado yendo a la escuela nocturna y en un par de semanas tendré un examen. Cuando lo pase, sería un meteorólogo acreditado. ¿Es en serio? Felicidades, no lo sabía. Sí, gracias. Bien, el otro día estaba hablando de formar un equipo para accidentes. Sí. Bueno, si se lleva a cabo ese programa, quisiera que me considerara como, pues, meteorólogo sustituto. Eso me daría la oportunidad de integrarme. Ah, bueno. Mike, no te digo que no sea posible, ya que la política de la estación es promover lo posible. Pero ya sabes que tu trabajo te mantiene fuera de la estación. Cuando te necesite en un evento especial, lo más probable es que estarás fuera. Sería captura 22, ¿no crees? Entiendo. Si me da trabajo como meteorólogo, dejaré de volar. Bueno, Mike, mi criterio me indica que está bien usar a las personas de acuerdo a su talento. ¿Y el tuyo es volar? ¿Eres el mejor? Voy a dejarte en donde estás, Mike. Pero aprecio que me dejes saber lo que te gusta. Gracias. No tiene caso. Voy a llegar tarde. Julián, ¿podrías llevarme al trabajo? Mi auto no enciende. Nena, me gustaría, pero tengo que... Y quiero conservar el empleo, por favor. No puedo ayudarte. En verdad, no puedo. ¿Cómo me veo, eh? Muy bien. Nos vemos. Así que, tu padre es Hank Wallis, ¿no? Sí, señor. Nació policía. Sí. ¿Y qué hay de ti? No lo sé. Toda mi vida lo recuerdo diciéndome que sería su reemplazo. Eso me gustaba. Sí. Adelante. Papá, el inspector Hamill de Austin. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias. Mis amigos me llaman Hammer. Quiere hablar con los que hallaron el auto. Eso fue todo lo que encontramos. Cuando llegó su solicitud del expediente de Hutchison a mi escritorio, decidí venir aquí. A ver qué pasaba. Realmente le interesa el chico. Sí, se lo aseguro. Fui quien lo puso en libertad la primera vez. El estado de Texas lo tuvo y lo dejó escapar. Eso significa que es mi responsabilidad. No podía encender mi auto. Querida, no puedes encender ni tu vida. Mira, yo no soy exactamente Juana de Arco. Solo una mujer que nunca encontró su nicho y anduvo con todos los sujetos equivocados. Así que hablo con experiencia. Y es que es muy difícil para mí el ver a alguien tan joven y capaz como tú caer por el abismo tan rápido como lo haces. ¿Cuántos empleos tuviste el año pasado? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro. Así que el patrón es que cuando las cosas se ponen difíciles, tú corres. ¿Ya se lo dijiste? Todo es tan confuso. He tratado, realmente he tratado, pero parece que no pongo todo en orden. Siempre hay algo como mi auto. ¿No tienes un hermano o alguien que te ayude a repararlo? Mi padre. Bien. Tenemos poca comunicación. Piensa que lo desilusioné. ¿Lo hiciste? Pienso que sí. Bien, niña. Vuelve a verlo. Punto. Vuelve a él. Recicla o como quieras decirlo. Llámale. Escucha, tengo que salir corriendo. Regresaré como en una hora. Ahora, si quieres usar el teléfono, hazlo. ¿Papá? Gloria. ¿No estoy interrumpiendo? No, 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 no. Es agradable saber de ti. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tengo un empleo en servicio de mensajería. Qué bueno. ¿Y por qué llamaste? Bueno. Necesito ayuda. Con mi auto. Este muchacho es un verdadero bandido. A los 18 estuvo convicto por secuestro. A los 20, dos asaltos a mano armada. A los 21, asalto con arma mortal. Ahí fue cuando lo encerraron de por vida. Pero en octubre, escapó. Robó un auto y desapareció. Entonces, creemos, y el FBI coincide en esto, que aún está en el área de Denver. No tenemos prueba de ello. Solo el asalto al banco automatizado. Y un cheque falso en la unión de crédito. Ahora, es así como este tipo trabaja. Este hombre es un criminal consumado. Además, piensa que puede hacer lo que él quiera. Y continuará haciéndolo. Hasta que lo encerremos para siempre. Así que esté en alerta. Ahora, el sargento Wallis cree que conduce una camioneta. Desconoce el color y el año. Pero eso es algo. Si ven hacia acá, está su retrato. Pero él no siempre se ve así. Y no esperen eso. Cambia de apariencia todo el tiempo. Pero para asegurar su vida, si le ven a la cara, él hará lo que sea, a quien sea, y al momento. Y mi consejo para todos es que si van tras él, se le anticipen en todo. 28 de enero de 1988. 28 de enero de 1988. 37. 38. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A todas las unidades tenemos un robo a mano armada en la alianza federal 1222 Norbénge. Se dirige al oeste en un auto robado azul mediano. Cualquier unidad disponible, cúbralo. ¿Crees que podamos seguirlo? Todo camarógrafo sueña esto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Central, este es Baker 92. Lo hemos perdido. Repito, perdimos el auto azul. Parte este de Colfax. Rayos. Yo no quería ganar un premio. ¡Ja! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya! Muy bien, otra vez. Con eso estará bien por el momento. Y decías que este auto era viejo cuando yo te lo di. Es un milagro que haya durado tanto. Sí, resultó bueno. Te extrañamos, Claudia. Tal vez dije algunas cosas que no debí decir, pero tu madre y yo, es decir, somos gente también. Y quisimos lo mejor para ti. Y aquí estás, sin una educación. Estás viviendo con un sujeto que ni siquiera tiene trabajo. Tu vida está empeorando. Es difícil para nosotros. No quisiera hablar de esto. Pues vas a tener que hacerlo, tarde o temprano. Eres mucho más capaz de lo que tú has pensado. Bueno, esas cosas que no te gustan de mí, soy yo. Soy lo que soy. Pero tú, siempre quisiste que yo hiciera lo que esperabas. Quisiste que fuera como todos los demás. No, eso jamás. Yo solo quería que fueras tú. Bien, aquí me tienes. Solo que no puedes aceptarlo porque ves todo desde tu punto de vista. ¿Qué hay de mi punto de vista? ¿Qué hay acerca de mis sueños, mis sentimientos? ¿Qué no cuentan? ¿Qué hay sobre mí? Me embaracé y no quería. Por la forma en que estudiabas, es lo menos que podía hacer. Gracias. Así que, ¿vas a pasar? Sí. ¿En qué lugar de la clase quedaré? Esa es otra historia, pero pasaré. Aunque ahora me pregunto por qué lo estoy haciendo. Ha sido mi sueño. Abrir las alas al cielo para volar. Cuando empecé esto, pensaba que podía estar en la televisión. ¿Pero quién dice que no? Peter. Fue bastante amable. No dijo que no podía pasar. Pero no es para lo que estoy contratado. Lo llamó Captura 22. ¿Él dijo eso? Sí. Así que he decidido que si no puedo comenzar en el área del tiempo del Canal 4, voy a renunciar. Mike, pero no puedes. Lo sé, me gusta esto. Pero quisiera ser el primero en mi género que trabaje en el aire. Quisiera... volar a las montañas y filmar la nieve que empieza a caer o... la lluvia de verano que se extiende en las planicies. Quisiera tomar la belleza de todos los elementos, mostrarle a esa gente que nunca se levanta de su silla. Aún nadie ha hecho eso. Bueno, mi experiencia en las noticias me dice que nada es igual. ¿Tendrás suerte? Sí, claro. Pero qué suerte. Es cuando la oportunidad se une con la preparación. Pero podemos prepararnos. Las oportunidades están en manos de Dios. Querida, en verdad me amas, ¿no es cierto? Sí, sí, querido. He sido tan tonta. Ya no me importa ahora. Estamos juntos. ¿Podrás perdonarme? Por supuesto. ¿Y tú podrás perdonarme? Dios. ¡Qué película tan estúpida! ¿Por qué dices eso, nena? Vaya, jamás había visto algo tan cursi y ridículo. Bueno, a mí me gustó bastante. Seguro. Y todos vivieron felices para siempre, si eso es posible. Si el cheque está en el correo... ¿Tú crees eso? Exactamente. Es posible, pero no aquí. Verás, lo que dices... que en Brasil es posible. ¿Brasil? ¿Has estado en Brasil? Sí, bueno, ahí se dirige. ¿Sí? Sí, mira. ¿Y por qué? Porque ya no quiero seguir teniendo feo. Porque ya no quiero usar guantes ni sombrero. Porque ya no... Ya no quiero preocuparme de nada. ¿Me llevarás contigo? Ay, la pizza ya se enfrió. ¿Por qué no te acercas a mí y te olvidas de la pizza? ¿Y cómo estás, Mark? ¿Te encuentras igual que la pizza? Depende. ¿De qué? Me aburro fácilmente. No sé a qué te refieres. Estás hablando con una chica misionera del campo. Seguro. Apuesto a que lo eres. Oye... ¿Qué? ¿Ya sabes que se acerca el día de San Valentín? Debo comprarte algo. ¿Vas a enviarme algo, Mark? No lo sé. ¿Y cuándo lo vas a saber? Pregúntame en la mañana. Pregúntame en la mañana. Tengo hambre. Ah, bueno. Podríamos calentar algo de pizza. Esos hornos viejos tardan mucho tiempo. Entonces podríamos ir a tu casa. ¿Y qué hay de la fiesta? Haremos una fiesta tú y yo solos. ¡Vámonos! 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 las fotos. ¿Qué clase de fotos? Oh, ya sabes, familia, fotos de mamá, algo así. Todo el mundo tiene fotos. Tienes una madre, ¿no? No la tengo. Vamos, todos tenemos nuestra madre. No, yo no. Y mejor ya cállate. No te metas con mis cosas. ¿Comprendes? No, no, estoy hablando en serio. Aún me faltan cien días y he tomado una decisión. Vamos a irnos en un crucero. ¿Tú? ¿A bordo de un barco por una semana? Seguro, ¿por qué no? Quisiera ir a algún lugar contigo, solo contigo, amor. A un bello lugar sin teléfono, donde no conozcamos a nadie, donde podamos divertirnos y me olvide de lo que es ser policía. Te amo con locura, pero no creo eso ni por un segundo. Búscate un nuevo empleo, de consultor en un equipo de seguridad. Nada va a cambiar. Ahí es donde estás equivocada. Claro que me encanta ser policía, pero no voy a ser un policía rentable o un policía en traje de pastor. Me iré de vendedor. ¿Vendedor? Sí, vendedor. Santo cielo. Igual que los leopardos que pelechan. Sí, pero hay algo de pelo que este leopardo conservará. Tu amigo no sabe de lo que está hablando. Cuando habla de ti. Él decía que eras extraño. No sabía nada de eso. ¿De dónde eres? Cállate. La primera vez que te vi, creí que no te gustaban las mujeres. Así es. Mark, ¿estás ahí? ¿Qué rayos es eso? Es la policía del condado de Ferris. Y como no tengo teléfono, espera un minuto. Oye, Mark, hubo un accidente. No puedo encontrar a Tom. Oye. Sí, aquí estoy. Ocho millas al sur y trae un cable largo. Este sujeto se metió en lo profundo del cañón Dodge. Date prisa, Mark. Muévete. Está bien. Volveré enseguida. No vayas a tocar nada. No. No, no. No. ¿Seguro? Entiendo. ¿Correcto? ¿Trabajo? No. Era Dale. Melody iba a dar a luz. ¡La llevó al hospital! Doctor Hellinger, a neurología. Doctor Hellinger, por favor, a neurología. Hola. El doctor dice que será una noche larga. No, no vinimos a tomar el tren. No. Recuerdo que no tardó tanto cuando nació Dale. Es cierto. Atención, Doctor Wallace. Urge su presencia en consulta externa. Doctor Wallace, preséntese en consulta externa. Dale. Las mujeres saben hacer esto. Estará bien. Significa mucho para ti, ¿no es así? Sí. Sí, es cierto. No sé cómo explicar esto, pero... es como si tuviera una segunda oportunidad. Todos esos años en los que creciste sin mi compañía... tenías un padre, pero a la vez no. No... Yo no estuve ahí. Yo sentía que era mi culpa. Cuando estuve en la pequeña liga, no me cansaba de pedirte que fueras a verme jugar. Finalmente aceptaste. Y ese sábado recuerdo que estabas ahí, gritando, emocionado. Me fui a home y me sacaron. Y ya no me pude envasar. Perdimos 16 a 1. Sí, recuerdo eso. Nunca más fuiste a otro juego. No era porque no quisiera. Sí, lo sé. Creo que tuve que convertirme en policía... para... comprenderlo. Y ahora lo hago. Sí. Bien. He recapacitado mucho... para ser el mejor abuelo... y no ser como fui padre. Tú lo hiciste bien. Decidí venir a decírselo personalmente. Ya terminó todo y salió muy bien. Pero ella me dijo que fuera a casa y durmiera. Me dijo que sería mañana. No era exactamente decisión de ella. Felicidades. Es una niña. Lo que oficialmente te convierte en... Abuelo. No. No, no. No, no. ¿Crees que el sujeto lo logre? Sí, he visto a otros que lo han logrado. Te diré qué hacer con el auto mañana, no te preocupes. Está bien. No, no, no. ¿Qué rayos haces? Nada, nada. Escondí eso en el armario. ¿Qué rayos estabas haciendo en el armario, eh? Yo solo quería conocerte mejor, como esta foto. Tú dijiste que no tenías madre. ¿Y quién es ella? ¡Oye! ¿Qué más encontraste? ¡Nada, nada! No quise buscar nada. Solo fotografías. Nadie sabe quién eres. Es cierto, nadie sabe quién soy, maldita. Mujeres, mujeres. ¡Tú no son inmuebles! ¡Tú te lo ganaste! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡No! ¡Voy a matarte! 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 Madre. Madre. Primero de febrero de 1988. Creo que podría ser ese, pero no lo sé. Tenía un acento, creo que era un extranjero. Las cosas ocurrieron deprisa. ¿Qué hay del auto? ¿Vio usted alguno? No, cuando llegué ya estaba ahí. Pero después de que terminó, una de las personas del banco, un hombre, dijo que se preguntaba por qué robó el auto de alguien más y al parecer llegó en el suyo. ¿Qué clase de auto? Una camioneta, creo que dijo. ¿Qué color era? ¿Roja? Él no lo dijo. Gracias. Próximo lunes, 10 en punto. Nos vemos. Adiós. Sí. Tengo una buena noticia. Una buena noticia. Te vas por el producto y tendremos mucho dinero. ¿Me escuchaste? Dije que tienes trabajo para el lunes. No quiero hacerlo. No quieres hacerlo, ¿eh? Te conozco. Sé lo que quieres. Por favor, ya no más. Ven acá, querida. ¡Ya no más! Tengo un poco aquí. Toma. ¡No! ¡Ya no más! ¿Sabes lo que va a pasarte, mi pequeña princesita? ¿Me oíste? Estoy embarazada. ¿Estás qué? ¿Voy a tener un bebé? Genial. Eso es lo que me faltaba. ¡Sólo esto me faltaba! 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 Abuelo, ¿ya funciona? Debo calentarlo. No puede caminar así. Ahora iremos a las montañas. No, no. Las montañas me hacen muy feliz. A mí también. Pero es muy difícil para mí subir allá. Ya no respiro muy bien últimamente. ¿Qué pasa? Puede ser que mi tiempo esté cerca. No me gusta cuando hablas así. No a mí tampoco. Nunca dejaré que te marches. Sí, güey. Estuvo sensacional. Te damos en casa, Ruta. ¿Qué te parece? De acuerdo. Te llamo mañana. Hola. Lo más sencillo es decírselo. Hoy vengo a hacer las paces. Siento haberme molestado contigo. En serio. Está bien. Sabes, los hombres no son muy inteligentes. Debes hacérselo saber. ¿Qué te parece si hago tarjetas para todo el personal? Y le hago una a él también. De esa forma no pensaría demasiado en ello. ¿Por qué no haces solo una? Se la das y ves lo que pasa. No creo que pueda hacerlo. Yo te vi el otro día a través del cristal en los aeróbicos. Llegaste casi a la puerta. Fue lo más lejos que pude llegar. Pero no es suficiente, ¿o sí? No soy la autora de esto. Alguien dijo que un viaje de dos mil kilómetros comienza con un primer paso. Y pienso que tienes que darlo. Se te facilitarán los siguientes pasos. Fran, ya no quiero hablar más sobre esto. No, no, el informe no estaba más claro. ¡Venga por acá! ¿Qué tal? Pensé que estaba en Texas. Sí, bueno, estaba. Pero me enteré que tenía vacaciones. Creo que vamos a resolverlo. Parece gracioso. Este señor estaba investigando sobre vehículos. Apareces tú y termina inmiscuido en una investigación sobre un robo. Es difícil estar fuera de tu sistema. El móvil usado en esos tres bancos y el cajero automático está muy cerca del expediente de Hutchinson. Y la frecuencia va en aumento. O pensó que teníamos información suficiente como para arrestar a este individuo. Por eso ya lo hicimos hace una hora. Y entonces nos sentaremos a descansar y... a olvidarlo. Tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez. Le he estado diciendo a Hammer que Colorado no es como Texas. Es cierto. Las malditas rocayosas son un muro. La coordinación entre jurisdicciones es casi imposible. Te vas a 80 kilómetros de aquí y retrocedes 40 años. Bueno, Bob, quizá la siguiente vez que este sujeto intente algo, ustedes puedan llegar hasta él y cercarlo. Si se va por otro camino, entonces nosotros solo cerraremos la puerta de su cara. No se necesita el ejército. Y no puedes perder una camioneta roja. Si aún es roja. No vuelvas a comprometerme con ninguna de tus amiguitas, ¿oíste? Sí, ya no tendrás que preocuparte por eso. Al menos por aquí. Roxanne se ha hecho cargo de tu reputación muy bien. Sí. Destrozaste su ventana. Eso no es verdad. Pues eso fue lo que dijo en el gol dos anoche. Ella dijo que tú eres el más malvado, traumado y lunático que había conocido. ¿Por qué la bofeteaste? No puedes hacer esas cosas, amigo. Una de las camareras dijo que debía ir con la policía y yo no puedo asegurarte que no vaya a hacerlo. Ahora vuelvo. Está genial. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vas a usar esa playera. ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Dificultades? No, solo una aburrida revisión. Sigo preocupándome después de tantos años. Escucho un auto patinando por las calles y me imagino todo lo que podría pasar. Siento calos frío. Es bastante difícil. Lo sé. Al menos ya no tendrás que preocuparte más. No, no quiero que las cosas continúen como están. No quiero. Ya no quiero hacer tus malditos trabajos. Quiero conservar mi empleo y volver a hacer mi vida. Ya no voy a estar sola. ¿Qué hay de nosotros? Te amo. Mira. Haz este nada más. Este será el último. Nunca te lo volveré a pedir. Nunca. Está bien. Jamás. Buenos días. Buenos días. Roger. ¿Qué? Nada. Olvídalo. Peter quiere tomas sobre el nuevo puente de la Interestatal 70 para un reportaje o algo así. De cualquier forma, toma tu cámara y vámonos. Pero, ¿cuál es la prisa? Lo último que escuché es que está hecho de concreto. Sí, lo está, pero lo quiere ahora. Gira hacia el sur y después hacia el este. Eso nos dará el mejor ángulo. Entiendo. Hola. Hola. Quisiera cambiar este cheque. ¿Seguro? Quiero todo el efectivo. ¿Entiendes? Dije todo. No hay algo que no hayas entendido. No, señor. Sí, entiendo. Dame el dinero. Dame el dinero. Vamos. Alarma bancaria. 4593 P. Corrió Grande. Banco de crédito. Dato. Vete. A todas. Las unidades. Cualquier oficial que cubra el 4593 de Pecos, el banco de crédito de Río Grande. Es un hombre blanco de 23 años, 1, 80. Salió hace 12 minutos. Conduce una camioneta de café con blanco. Vámonos. Se dirige al este por la 46 de 4593 P. Banco de crédito. ¿Quieres echar una mirada? ¿Tengamos algo de acción? ¿Quieres echar una mirada? 121. 121, adelante. Tenemos el vehículo sospechoso. Es la camioneta. Lo perdí en el desvío de 272. Ahí está. Pon la cámara a grabar. Sky 4, tenemos un reporte de persecución en el área de montañas bucayosas. Enterado. Estamos sobre él. Quiero a todos los autos ahí ahora. Pondremos una barricada en Pecos, Colfax, Federal y la 170. No lo pierdas, Jim. Ese sujeto está decidido a escapar y creo que va a lograrlo. Colócate de forma que pueden juzgarlo. Quizá lo identifiquen. Sujétate. Fox! Sujétate. ¡Muchas. ¿Es este sujeto? No. Espere un minuto. Sí, con un bigote. Ya había venido antes. Cambió un cheque sin fondos. Hutchinson. Sí. A todos los oficiales, sospechoso confirmado Philip Hutchinson. Está armado y se considera peligroso. ¡No! 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 Auto 39, persecución. Va hacia el norte sobre el pojo. Intenta seguir por la 46. Bloquéenlo. Todos los oficiales, vayan a la 46. Auto 39, sospechoso. Se dirige al este sobre la 46. ¿Quiere tomar esa carretera? Tiene que pasar por aquí. Si ellos no lo detienen, nosotros sí. Pon el auto en el paso. Polo en el paso. ¡Muévelo! 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 Unidad 23, el sospechoso está en nuestra posición. Se dirige al norte por Tennyson. Ya es nuestro. Bob, conozco a este sujeto. Él tratará de matarnos antes de rendirse. Era mejor salirnos de aquí. Ahí viene el salte, Bob. ¡Se atoró el maldito cinturón! ¡Sale de ahí! ¡No! ¡Idiota! ¿Qué hiciste? ¡Traigan ayuda! ¡Traigan ayuda! ¿Qué clase de persona es esa? ¡Ni siquiera intentó frenar! ¡Ni siquiera intentó frenar! ¡Ni siquiera intentó frenar! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde rayos está la policía? Si permanecemos con él, nos hallarán. Laura, aquí Sky 4. Sí, Mike. No tenemos un canal que nos comunique con la policía. Llama a la central. Tenemos rastreado al sujeto. Va a pie. Diles que nos sigan. Entendido. ¿De qué está hablando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene al sospechoso. ¿Por qué no se acerquen un poco más? Oye, ¿qué estás haciendo, eh? Te estoy hablando. Tienes un trabajo que hacer antes de ir a donde sea. Si no lo haces, terminamos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vamos, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Déjate! ¡Déjate! Trate de bajar más. No tengo clara la imagen. ¡Déjate! Sí, señor. Los hombres se mueven guiados por el helicóptero. Está bien. Esperaré. ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! ¡Alto! Un hombre me disparó. Fue... fue... Fue allá oficial en mi departamento. Está bien. Cálmese. Solo cálmese. ¿Puede alguien llamar a mi padre? Se vende. No estés triste, preciosa. Quizá cambie nuestra suerte. Oye, anciano, date vueltas. ¿Ves lo que traigo en la mano? No es un arma de juguete. Ahora sube a la camioneta y enciéndela. No funciona. Eso no es cierto. ¡Dice que funciona! ¡Muévete! Muy bien, muy bien. Mi hija es retrasada. Ella no entiende. No la lastime. Déjala entrar a la casa. Ella no va a ningún lado. Por favor. Hágalo por mí, por favor. No me importa lo que me pase. Yo haré que funcione. Ahora ve de regreso a la casa. Ella no era a ningún lado. No lo entiende. ¡Ve a la casa, princesa! Sube a la camioneta. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Asgo! ¡Enciéndela! ¡Deprisa! ¡Observa esto! ¡Empieza el calvario! Quisiera que supiera que no tengo ni dinero ni seguro. ¡Ya cállate! ¡Muévete! 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 Debería dejar esto. En este momento la policía viene. Me detendrá y usted pondrá las manos arriba y todo esto terminará. ¡Te mataré si te detienes! ¡Aquí vienen! ¡Ya me encontraron! ¡No! ¡Esa es la camioneta! ¡Esa es la camioneta! ¡Apresúrate, ¿quieres? Ellos no me detendrán. Si él llega hasta Sheridan, esto no va a terminar nunca. ¡Y el anciano va a lograrlo! ¡Tendremos que ayudarlo, Mike! ¿Qué estás haciendo? ¡Rodéalos! ¡Rodéalos! ¡No tiene caso! ¡Golpéalos! ¡Golpéalos! ¡Te digo que lo hagas! ¡Ríndase! ¡Es lo mejor! ¡Golpéalos! ¡No! ¡No! ¡¿Quieres jugar sucio?! ¡Deténganse! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Sáquense a hombre de ahí! ¡Está andando, moviéndose! ¡Está despejando! ¡No! 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 ¿Qué está sucediendo? No lo sé, Peter. Este ha sido el evento más grande y no tenemos nada de imagen. No tengo nada que transmitir. Diles que hagan entrevistas. ¡Scal 4! ¡Scal 4! ¿Pueden oírme? Mike, ¿estás ahí? No puedo comunicarme con ellos. ¡Oye, Rivers! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Toma a esta gente y tráela para acá! ¿Cómo está? Supongo que estoy bien. Aún estoy de una pieza. Soy Max Silva, el piloto del helicóptero. ¡Ah, Dios mío! ¡Eres un héroe, chico! ¡Gracias por salvar mi vida! Creí que ya estaba muerto. Solo hacía mi trabajo. Él es Jim Steyer. Él grabó todo lo ocurrido. ¡Gracias a Dios que ustedes estaban ahí arriba! ¡Gracias! 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 Sentados. En nombre de mi madre, mi esposa y mi hija, quisiera agradecerles que hayan venido hoy a orar por mi padre. Esto no es lo que él quería, aunque no le hubiera importado. Él amaba su trabajo. En el diccionario, a un lado de la definición de policía, debería estar una foto de él. No, no, no. 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 Estoy muy asustada. Rosa, lo lograrás. Me complace anunciar en nuestro grupo a un nuevo miembro. ¿Puedes levantarte, por favor? Hola, soy Gloria. Hola, Gloria. Yo tengo una dependencia química. Cuando termine aquí, me iré a casa. Voy a tener un bebé. Realmente no sé cómo agradecerles. Esta es una de las cosas más lindas que alguien ha hecho por mí. Tami, este lugar no será el mismo cuando te hayas... Es cierto, Frank, tienes razón. Dinos, ¿qué vas a estudiar? Contabilidad y administración. Es un programa de 12 meses. Tendré mi diploma en tres años. Y cuando regreses, será nuestra jefa. Claro. No, no seré. Bueno, tal vez. Muy bien. Muy bien. Disculpe. Muy bien. Mucha suerte. Suerte, Tami. Sabes, sinceramente me gustó tu tarjeta. ¿En serio? Sí, realmente me tomó por sorpresa. Buena suerte. Esperen solo un momento más, chicos. Les tenemos una gran sorpresa. ¿Están listos? Ya vamos a empezar. En este día caluroso y soleado, las trágicas consecuencias de la persecución de Philip Hutchinson pueden ser vistas solo como una pequeña parte de... No, 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 no. No con tantas palabras, Laura. Hazlo simple. Simple. Entiendo, sí. El trágico desenlace en la historia de... Philip... Ah... ¿Esther, dónde está tu cámara? En el auto. No pensé que fuera el momento. ¿El momento? Tráela. Vamos, date prisa. John, ¿qué es lo que ves? Santísimo, señor. ¿Qué le parece esto, John? Que está muy bonita. Y es suya, como un presente de nosotros, del distribuidor y de los habitantes de Denver. ¿Para mí? Sí, para usted. Entrega especial, John. Usted es el héroe. Gracias. Entrégale las llaves, son suyas. Sus llaves. Mi nieta, ¿puedes subir? Por supuesto que puede. Vamos. ¿Ahora iremos a las montañas? Sí. Sí, princesa. Claro que iremos. Todos vengan hacia acá para una fotografía familiar. Venga, rápido, rápido. Tengo una entrega que cumplir. ¿Podrían ustedes dos ponerse al frente para que estén al centro de la fotografía conmigo, por favor? Se verá increíble. Perfecto. Quizá te puedas sentar encima del cofre. ¿Puedes hacerlo? Muy bien, estupendo. John, John, ahora una gran sonrisa. Todos muy alegres, todos muy alegres. Ahora, Silva, ¿aprobaste el examen? Sí, lo hice. ¿Y aún quieres ser meteorólogo? Sí. ¿Sabes que eres el piloto más famoso de América? ¿Por qué no creerás que alguien te dará la oportunidad de hacer otra cosa? Creo que sí. Sí, es muy probable. Nadie sabe qué orilló a Philip Hutchinson a hacer lo que hizo o por qué las situaciones resultaron así. Lo que sí sabemos es que las vidas de los que estuvieron involucrados, especialmente los que tuvieron contacto directo con él, se vieron afectadas y nunca volverán a ser las mismas. Esto es quizá un consuelo considerar que, por la talla de esta tragedia, el bien ha resurgido, aunque sea porque alcanzó el sentido de ofensa social que llegó al clásico castigo de ojo por ojo. Gracias. 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 Gracias.